DL Producciones presenta Jorge Domínguez y su grupo Superclass Supercombo Tu Sonora Y este es el maestro Jorge Domínguez Supercombo Tu Sonora Baila bonita Tu Sonora Como en escravarte amor su corazón decidió enamorarse de nuevo sin medir razón pero tenía temor enamorarse de nuevo pues alguien en la vida le causa dolor pero su puerta tocó que consolara sus penas que no aliviara a su corazón ahora le pide al cielo que no se repita la historia tan triste que un día te paso con una linda sonrisa le agradece al cielo pues ahora resulta que ese hombre se halló y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos por nuestro amor y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos juntos y vamos a querernos y vamos a querernos y vamos a querernos sabroso 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 resulta que ese hombre se halló y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos por nuestro amor y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos juntos juntos y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos por nuestro amor y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos juntos juntos los dos la 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 juntos juntos los dos amor te amo y siempre estarás conmigo para siempre para siempre juntos los dos y ese supercombo tu señora con el maestro Jorge Domínguez sabroso ¡eh!